Como cada año, los 11.817 pescadores del litoral yucateco, tanto de la flota menor y como de mediana altura, podrán acceder a recursos y despensas para sustentar económicamente a las familias durante la inactividad de los productores pesqueros del mero. Este apoyo será otorgado a los hombres de mar tras la veda de la captura del mero que va del 1 de febrero al 31 de marzo. El calendario de entrega será los días sábados 10 y 24 de febrero, 10 y 24 de marzo, y los pagos serán de manera simultánea en las mesas que se instalarán en las localidades con horario único de 9 de la mañana a 14 horas. El esquema contempla a pescadores de 25 localidades costeras y de influencia pesquera, como el Cuyo, Las Coloradas, Río Lagartos, San Felipe, Silán de Bravo, Santa Clara, Chavijau, San Crisanto, entre otros. Los beneficiarios recibirán cada 15 días dos despensas y un pago de 700 pesos al presentar dos copias fotostáticas de su credencial de lector y el formato original del comprobante de cumplimiento del Jornal de Trabajo Comunitario cada dos semanas. Notivisión 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 Gracias.